Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, este espacio que compartimos con ustedes de lunes a jueves en Telemedellín, para lolear, para conversar de diferentes temas. Y ustedes no se imaginan lo que tenemos hoy para ustedes, por ejemplo, María Victoria está desde hace rato en modo, mami, y ella lo dice cantadito, ¿por qué María? Porque Jelsid tiene, cuando está cantando, dice el Jelsid, mami, entonces yo estoy preparando porque ahorita viene y él me va a cantar el bus. Esa es tu favorita de él. Esa es mi favorita de Jelsid. María, qué bueno empezar una nueva semana, qué bueno compartir con ustedes y recordarles la importancia de cuidarnos, de usar el tapabocas, de estar en espacios ventilados, de no salir si no es necesario. Si está en casa con los suyos, si usted tiene un mínimo síntoma gripal, por favor, aíslese de inmediato. Seamos todos conscientes de la situación y todos podemos aportar un granito en nombre de la salud propia y de los que queremos. Si usted está hoy en casa, sentadito en la sala, acompañado de su familia, viéndonos, significa que está bien. Entonces, es el momento de agradecer a Dios y a la vida, porque está bien, porque está bien con sus familiares. Por favor, como dice Bea, cuidémonos muchísimo, es en serio y no es porque queramos ser negativas ni aterrorizar, pero la situación no está nada bien y depende única y exclusivamente de nosotros, de cuidarnos. Así que es gracias a Dios por una semana más, llenita de vida, de salud y bueno, y que nos van a acompañar toda esa semana. Claro que sí, vamos a empezarlo liando hoy con ustedes con diferentes temas. Música, como les dijo mi querida María Victoria, con Gelsit. Pero también vamos a hablar con Mónica Moscoso, una emprendedora y empresaria de la ciudad, quien ha liderado unos talleres fantásticos sobre el autoconocimiento y sobre ese amor propio tan importante. Y un personaje muy reconocido en Medellín, Luis Fernando, el turco Valencia. Él es muy conocido por su gusto, por el vino, por ser el director de mercadeo de una empresa de la ciudad, pero sobre todo en los últimos meses es conocido porque la vida le acaba de dar dos oportunidades, una de ellas vinculada con el COVID-19 y otra con dolencias del corazón. Vamos a hablar hoy con el turco sobre eso, cómo es que la vida le sonríe a uno y le diga, tienes otra oportunidad de vivir, María. Y yo hoy voy a hablar de la infidelidad, pero no la infidelidad de pareja. Sí, vea, cuántas veces hemos sido infieles a nosotros mismos, a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestras prioridades. Entonces, hoy el llamado es, primero, entender de que se vale en ocasiones habernos sido infieles. Y está bien porque hace parte del proceso, pero es muy importante identificarlo. ¿Para qué? Para que no volvamos a estar en esos lugares, personas, momentos y situaciones que nos generan tanta incomodidad, solo y única y exclusivamente por ser infieles a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Primero, hagamos una listica de cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras prioridades, y hagamos una promesa, una promesa de María con María, de Bea con Bea, a decir, no más. No vuelvo a estar incómoda en donde no quiero estar, no vuelvo a estar con personas que no quiero estar. Si no quiero salir, vale la pena quedarse, o sea, dejar de negociar situaciones que después nos generan un malestar a nosotros mismos. Entonces, la invitación esa semana es a que seamos fieles a nosotros mismos. Sabes, María, que yo lo uso mucho en mis redes sociales y lo uso en términos de no me dejo plantada. Ah, qué chévere. Las demás personas o situaciones me pueden plantar, pero yo, por ejemplo, en términos de ejercicio o de hacer algo que me gusta y que disfruto, no me dejo plantada. Entonces, esa es la invitación para todos ustedes también, como acaba de decir María Victoria, a no ser infieles con nosotros mismos, o si lo decimos en positivo, hacernos fieles con lo que nos gusta, con lo que disfrutamos, con lo que significa un aprendizaje para nosotros. Con nuestras prioridades, porque muchas veces nos cuesta identificar las prioridades. Entonces, es el momento, se llegó el día de poder entender y poderlas clasificar, no importa si primero Dios, la familia, amigos, hijos. O sea, ten claro cuáles son tus prioridades y dale el manejo de acuerdo a eso. Bueno, y en términos de moda, como suele suceder, María, aquí en esta conversación inicial, yo me uno a tu iniciativa y a tu propuesta. Y es también a hacernos fiel a nuestros gustos personales. Todos los demás pueden decir, ay, pero te queda de esta manera, pero si es para tu edad, pero está muy alto, está muy largo, ay, pero según tu cuerpo tal cosa. Todos lo pueden decir, pero usted póngase lo que disfrute, lo que le gusta, lo que le haga sonreír. Sea fiel a su gusto y disfrute el vestuario y el estilo que, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Me encanta, así debe de ser. Ese ruido que todo el tiempo nos estamos haciendo. Es que yo pienso que somos malos que nos aboteamos nosotros mismos que el otro. Y siempre estamos justificándolo, es que me dijeron, es que tal persona piensa, es que a mí me han dicho que no funciona, que la ropa estampada, que esa talla, que los vestidos de tal forma. Pues no, calle todas esas voces y sentémonos y empezamos, María. Sentémonos. Bueno, viene nuestra primera invitada para hoy aquí en Loleando. Ustedes saben que ustedes pueden ser parte de este programa y contarnos por qué están loleando con nosotros, desde dónde están loleando. Como dice María Victoria, lolos y lolas listos para llamar, 268-6030. Y ya está lista nuestra primera invitada, María Mónica Moscoso. ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! Porque Moni tiene una trayectoria definitivamente, ella es ser y parece. Sí. Ella complementa tranquilamente, es coherente con lo que dice y con lo que hace. Y hemos aprendido muchísimo de ella. ¿Quiénes la seguimos? Moni, hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué lindas! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo te ha ido, Moni? Súper bien, súper bien, súper bien, feliz aquí acompañándolas, feliz de estar con ustedes hoy. ¡Qué rico! Moni, maravilloso tenerte como invitada hoy aquí en Loleando, que seas una de nuestras lolas, y sobre todo compartir con todos los televidentes esos mensajes de vida, de autoconocimiento y de amor propio que tú logras compartir en tus redes sociales y a través de tus talleres. Sí, feliz de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, Mónica, ¿en qué momento decidiste hacer este giro en tu vida o empezar a visibilizar este tipo de iniciativas para que las demás personas lo compartieran y caminaran ese sendero de aprendizaje tuyo? Bueno, bien, sí, bueno, primero que vico estar aquí, que vico acompañarlas, que vico compartir camino, vida, trayectoria. Pues yo creo que todos tenemos llamados. Yo siempre he estado muy vinculada como al servicio, como a la gente. Siempre mi labor, mis funciones han estado mucho en entregar, en darme mucho como persona. Y hace aproximadamente tres años, en un momento de pronto donde tenía la vida, digamos, normal, en lo que al sistema de todo el mundo se dice que tenemos que tener. Yo lo tenía, pero tenía un vacío bastante grande y mi cuerpo me estaba hablando bastante. Y sentí que tenía que hacer un party. Cuando empecé a hacer un party, empecé a hacer un trabajo muy especial en mí. Un trabajo que fue muy hacia adentro, ha sido muy hacia adentro. Y comprendí que ese es el verdadero camino, ese es el verdadero viaje. Y para mí hay algo que es bien importante, es que yo digo que esta vida es un entrenamiento. Y que en mi historia empezó hace ocho años cuando empecé con gimnasios. Yo primero empecé con entretenimiento, con discotecas. Después empecé a gimnasios, al mundo de la vida física, a la vida saludable. Y pues la vida me hizo un llamado y me mostró que me hacía falta algo. Y era ese viaje hacia el interior que es el más lindo, es el de autoconocimiento, es el de entender que cada uno de nosotros es un ser individual, es un ser único. Y que está llamado aquí a hacer algo y que tiene un propósito. Y es venir a sacar todos sus dones, todos sus talentos, convertirse en el superhéroe que tiene que ser, que debe ser. Y compartir toda esa capacidad a la humanidad de dejar un legado, una historia, ser una leyenda, dejar el legado bonito aquí para nosotros y para todos. Moni, y uno pensaría que cuando estás hablando de la parte interna, de nuestro interior, uno dice, bueno, el tema se va a acabar. No, tú todas las semanas arrancas con un tema diferente y uno dice, yo por qué no había pensado en esto. Y todos los días y cada semana, y le trabajas profundamente en ese tema en la semana, pero uno piensa que se te van a acabar los temas relacionados con la parte interior y no. O sea, siempre hay algo en el que uno dice, claro, faltaba esto. Y eso es muy bonito porque además, todo el tiempo nos estás invitando a eso, a pensarnos, a repensarnos, a aprender, a desaprender. A ser felices, a disfrutarnos de esta vida, a no tomarnos todo tan personal, a dejar de mirar a lo que no tenemos que mirar por enfocarnos en lo que verdaderamente sí importa. Es que yo creo que una de las cosas para mí más claras es que yo me volví una absoluta apasionada por mi propio proceso. Y yo creo que cuando uno se sana y uno empieza a entender que esa sanación no es solamente para uno, sino para todos, se va volviendo algo como mágico. Se va volviendo algo mágico y uno no quiere parar. Entonces, uno va entendiendo que uno va siendo un niño. Y un niño del mundo es infinito, es ilimitado, no se cansa, quiere aprender todo, está constantemente inquieto, aventureando. Y yo creo que esa es la vida. Y cuando nos sintonizamos verdaderamente, cuando despertamos, es eso. Nos damos cuenta que aquí nunca vamos a parar y el trabajo hacia adentro es divino porque como no nos conocemos, entonces ese conocer nos va volviendo muy bonito porque es salirnos de todo eso que creíamos o que creemos que somos para descubrir todo esto que verdaderamente está adentro esperándonos para hacer. Y eso es un viaje mágico. Moni, y en ese viaje, si a las personas que nos están viendo se hacen la pregunta de yo quisiera conocer cómo emprender ese camino, cómo emprender ese viaje, ¿qué elementos debería tener uno en el equipaje que lleva para ese camino y ese viaje? Qué bonito. Yo creo que lo más importante es empezar a vivir la vida en el presente. Hay muchas personas que a mí me inquieta mucho porque hace ocho años era el mismo miedo cuando tenía gimnasio. Las palabras declaratorias de todo el mundo, no, yo no soy capaz, no, yo no soy capaz, yo no sirvo. Y ahora digamos que adicional a que yo muevo el cuerpo, también hago un entrenamiento con mi mente y me gusta hacer entrenamientos interiores. La mayoría, me encuentro muchas personas diciéndome, yo no soy capaz, yo no soy capaz de meditar, me cuesta estar en calma. Yo creo que ese es el principal ejercicio que tenemos que hacer y es empezar a mirar nuestra mente, cómo la tenemos, porque yo creo, la primer pregunta con la que iniciamos fue, Moni, ¿por qué empezó todo eso? Yo me sentí enferma de la mente y era porque la sentía absolutamente en todas partes, menos en mi presente y ese ha sido el ejercicio más lindo de todos, es aprender a calmarla, a observarla, a ser yo la que la guío, a ser yo la que la direcciono, a que soy yo la que estoy creando mi realidad y no mi mente programada de mi niñez o con un montón de patrones y parámetros que me dieron y por eso la mayoría de las personas están en la tristeza, en la depresión, en el atrás, en lo que les dolió en el pasado o una ansiedad que se ve reflejada en la comida, en el licor, hasta en el mismo ejercicio porque también ves personas absolutamente ansiosas con tener, tener, tener que estar saludables o tener, tener que estar con esquemas, todo lo que se raye se convierte en algo que no está sano porque me está llevando a no estar en el presente, no dejarme fluir por lo que está ocurriendo, entonces yo creo que todos tenemos que empezar por cómo está nuestra mente, ahí es todo, ahí es todo porque esa es la relación de nuestro espíritu con nuestro cuerpo físico y ella es la que nos lidera y nos maneja y lo más importante de todo en estas vidas están a las carreras, en tanta información que hay que empezar a mirarlo como algo absolutamente mágico, como algo poderosísimo, nos tocó una era donde todo está al alcance y lo que tenemos que hacer es bajarle la velocidad a la mente, empezar a desocupar de todo, empezar a desocupar todo lo que no nos sirve y cargarnos de lo que nos rellene a cada uno, no a lo que le rellene al otro, lo que me sirva a mí, lo que yo quiera guiar y empezar a trabajar esa atención, esa presencia, yo creo que en esto está todo porque cuando estamos en el presente estamos con Dios, aprendemos a escuchar, aprendemos a no correr, aprendemos a tomar mejores decisiones porque las hacemos desde nuestra intuición, nuestro corazón y creo que eso es lo primordial para mí y eso es lo más lindo y ahí empieza el verdadero ejercicio. Moni, y yo le quiero agregar dos ingredientes más a la maleta de la que he estado hablando Bea y que lo haces muchísimo y son el agradecimiento y el asombro. Total, sí, total. Esos dos ingredientes hacen que verdaderamente la vida y los días sean únicos, mágicos y estén llenos siempre de algo bonito y no solamente se agradece por lo bueno sino que también se agradece justamente por lo que no pasó o por lo no tan chévere. Entonces uno también de los ingredientes que también veo mucho en ti es agradecer y asombrarse, asombrarse por la lluvia, por el sol, por el cafecito, por la luz de una velita, o sea, por tantas cosas que son cotidianas y que dejamos verdaderamente de valorar y disfrutar porque lo pensamos que ya está dado, como que es un hecho. Sí, total. Yo creo que la valoración, valorar, está... Por eso decía Laura que el trabajo más lindo es regresar a ese estado de niños, que el estado de niños es como ese descubrir, es como, wow, estoy en un autoconocimiento y no sé nada, pero qué rico porque estoy con Dios y Dios está conmigo y tengo esa confianza, esa fe y todo lo que me llega es un asombro, todo lo que me llega es un vuelo, todo lo que me llega es un ritual, así es que se disfruta la vida y yo soy una persona que puedo decir completamente y con toda la certeza y con toda la convicción que sí hay algo poderoso, hay algo que nos mueve, hay algo que existe, hay un Dios lleno de amor que está cargado de milagros en un presente cuando nos disponemos a verlo. Tú te imaginas, Moni, tú dando una vuelta con este par de lolas en ese Renaultcito 4 por allá, por todos esos paisajes. Cuando quieran, en mi Renaultcito 4 nos vamos a disfrutar, pero saben cómo pasamos de delicioso. No, ya mejor. Y ese amigo fiel. Me lo sueño. Ustedes no saben lo feliz que me siento, además, vean, yo le digo a Andrés porque es un regalo hermosísimo de Andrés que le metió todo su amor y su creación y ha sido uno de los regalos para ser hermosos y yo me siento la mujer más cotizada porque se me tiran besos, eso me dicen, ¿qué es ese carro? O sea, nunca me habían piropeado tanto. Yo me lo sueño. Y le piropean al amigo fiel. Y ese color tan divino. Y qué modelo será. Ay, divino. Moni, ¿qué modelo es? Y esa belleza, esa simpleza, esa belleza en todo. El asombro, Moni, el asombro siempre dispuesto para disfrutar los pequeños y los grandes detalles. Moni, mensaje bonito que nos transmites hoy para empezar el programa. Qué rico empezar hoy lo liando con tu buena energía. Gracias por acompañarnos y compartir tu tiempo. Mujeres hermosas, me encanta, gracias por la sintonía. Me voy recargada también y espero que ese plan quede, pero en el aire. Perfecto, para que nos tiran muchos picos. Claro que sí. Un abracito. Gracias. Nos vemos. Qué invitada tan maravillosa, ¿no? Y queda uno recargado, es que ella inspira eso, ella inspira y ella transmite energía bonita. Pues qué rico que los televidentes se animaran luego de esta primera invitada a llamarnos al 268-6030. ¿Y qué tal si nos cuentan hoy por qué razones se están agradeciendo, por qué razones se están asombrando? Yo, por ejemplo, todavía estoy asombrada por ese atardecer en tonos rosa que tuvimos ayer para cerrar el domingo. 268-6030. Vamos a ir a un breve corte, pero usted nos cuenta por qué está agradeciendo hoy y qué lo tiene asombrado. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando. Temas diversos para ustedes en las tardes de Telemedellín de lunes a jueves. Y le damos la bienvenida a Yelcid, el rey del despecho urbano, como te gusta que te llamen. ¿Cómo estás? Feliz de estar con ustedes aquí un ratico y compartir con los televidentes que estaba como alejadito de las cámaras. Sí, señor. Bueno, pues bienvenido a Loliar y qué rico que estés aquí con nosotros. Y que si le vas a decir mami a Maravitoria, que desde el comienzo estaba así. Yo la escuché aquí así, ahí no gritar, que Yelcid, mami, que Yelcid, mami. Yelcid, mami. ¿Viste? ¿Qué tal, bro? Pues yo sabía, yo sabía. Es que a mí me encanta. Y yo muero por la canción El Bus. O sea, de las canciones del que me parecen una renota y que la ponga a mi mamá, a mi hija. El Bus es una cosa. Pero es que es cierto que además quedó en el corazón de muchísimas personas. Yo creo que es la segunda canción más exitosa de mi carrera. Aunque me atrevería a decirlo que en varios países fue la canción que hizo que los conociera. Por ejemplo, Inglaterra fue por El Bus. Sí. Pero es la segunda, en visitas, en todo. ¿Y cuál es la primera, Yelcid? Volverás a mí. Volverás a mí. Claro. Una era no pues sí, la otra era sí claro. Entonces, esos dos refrancitos paisas que yo le metí ahí. Yelcid, tenemos llamada, vamos a recibir de una vez a Juan Carlos desde Envigado. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Loleando. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Qué rico que nos acompañes. ¿Te estás cuidando bastante, Juan Carlos, en estos tiempos? Sí, sí, mucho. Ah, bueno. ¿Qué nos quieres compartir hoy, Juan Carlos? Estábamos hablando de agradecimiento, de asombro y también de música popular con Yelcid. No, pues de música popular con Yelcid, hablando de Yelcid, el rey, casi que lo ponen en el mes, el chupe también. Del despecho urbano, dice él, con sus géneros urbanos. Y también el rey del chupe, Yelcid. A mí me gusta el chorro, yo lo reconozco. Normal. ¿Sabes una cosa que me parece muy bacano? Juan Carlos, muchas gracias por llamarnos. Qué rico que seas un Lolo más y, por favor, no te despegres de tu televisión. Yelcid, ¿sabes? Un abrazo a Yelcid, yo me quedé para adelante con esos maravillosos éxitos. Gracias, Juan. Dios te bendiga. ¿Sabes qué me parece muy chévere? Cuando los artistas se muestran reales. Eso me parece tan bonito. Y lo que acabas de decir, sí, yo me los tomo y... No, claro. Y sobre todo en mi carrera, yo no sé cómo hay artistas que dicen que no ingieren licor. Bueno, mentira, eso es muy irrespetable, pero en mi caso yo soy muy penoso, muy tímido. Y me ha tocado montarme a tarima sin una gota de licor porque está enfermo por muchas cosas. Y no es lo mismo, el espectáculo es totalmente diferente. O sea, cuando usted es los chorros, la gente es amiga. Cuando no tiene los chorros, son jurados. Entonces la vaina es muy... Y tienes un ritual especial, haces un brindis o una oración especial o una declaración antes de salir a escena. Más que antes, lo hago después. Porque hasta el sol de hoy, de 13 años de carrera, no he tenido un show donde me haya sentido que la embarré o que me fue mal. No, entonces le doy muchas gracias a Dios porque me dio un talento muy bonito para compartirlo con la gente. Y la oración es después de decirles gracias por siempre estar ahí acompañándome en cada tarima. Mira, me parece bonito lo que escribes, me parece bonito lo que cantas y que además lo pueden escuchar todas las personas. O sea, una niña pequeña, una mamá que hace que también entonces tu música sea amada por muchísimas personas. Y que uno como mamá no está pensando cuando los hijos van cantando esas canciones que uno va diciendo que ni siquiera saben lo que están cantando, porque uno está haciendo un poquitico de fuerza. O sea, no, realmente si lo cantan está bien. Entonces me parece chévere que escribes y cantas para la familia. Sí, y me mantendré firme en mi deseo de seguir con las bonitas letras y la buena música hasta que Dios me lo permita en cuanto a la vida. Pero ha sido más difícil, María. Si yo te digo... Sí, claro. O sea, es una sola golondrina, no hace verano. Y ahorita es que se están como metiendo en estas fusiones que yo hacía. Ya por allá en México hay exponentes que a su banda regional mexicana le están metiendo el dembow. Cuando yo aquí eso lo hice hace ocho años y me trataban de loco y las urbanas no me querían poner la música y las populares tampoco porque tenía un toque de urbano. Entonces para mí ha sido muy difícil y he luchado solo. Pero hoy es tan gratificante ver que vienen un poco detrás haciendo lo que yo inventé hace tanto rato. Abrir camino, siempre van a ser más recordados los pioneros, los que abren camino. Yo sí quiero saber por qué el video, el de los muñequitos, el que sacaste hace como 20 días. No, eso es muy viejo. Pero es la voz ante la fanática. Sí, yo soy fanática, pero no, eso no es viejo. Eso tiene un objetivo, yo se la estaba estirando. Es que yo he sido muy peleón siempre y más cuando tengo los argumentos... La tiradera. La tiradera. Cuando tengo argumentos de pelear, yo peleo y le digo las verdades al que tenga que decírselas en la cara y creo que eso me ha cerrado muchas puertas porque tanto la radio como la televisión de pronto se han sentido ofendidos cuando yo les digo en la cara que fallan en ciertas cosas. Pero esa canción Talento fue hecha hace dos años, es el intro de mi álbum Talento. Y sí, es tiradera, su panadía es un secreto. Y el Cid, hay un televidente muy especial para nosotros en Telemedellín, muy fiel y siempre está pendiente de nosotros. Se llama Brian y vive en el Popular número uno y te quiere saludar. Brian, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Y el Cid, ¿qué más, Brian? Bien, ok, María Victoria. Hola, Brian, ¿cómo estás? Bien. Y el Cid, ¿qué se dice, pues, hermano? Papi, aquí muy bien acompañado mi viejo. Ahí estoy viendo, ahí estoy viendo Patero. Me gusta mucho sus canciones, Patero y más esta canción. Me llamo a la estima de tanto amor, es un temazo. Muchas gracias, mi rey. Lo felicito, Patero, y sigo así, Patero. Espero algún día conocerlo, Patero, y tomarnos unas fotitos. Con la bendición de Dios así será, y por esas palabras es que no he dejado de hacer música. Hay veces a uno le dan muchas ganas de tirar la toalla, pero bueno, aquí seguimos firmes. Hay que seguir aquí. Brian, un abrazo muy grande. Gracias por vernos y por siempre estar con nosotros y con Telemedellín. Un abrazo. Dos sesenta y ocho sesenta y treinta. Ustedes pueden conversar con nosotros, conversar con Yelcir, contarle qué opinan de sus canciones, cuál es su favorita, o por qué no, hacerle alguna pregunta, ¿cierto? Claro, y si hay que cantar, cantamos también, eso es lo de menos. Estamos de lanzamiento, Yelcir, con los días. Claro, con Luis Alberto. Ah, con Luis Alberto. Algo que yo creí que pronto era tomar un riesgo, porque cuando yo traje a Darío a hacer música conmigo, que el maestro Darío Gómez me dio la oportunidad, yo lo metí a hacer reggaetón. Entonces, el riesgo era para él. Ajá. Esta vez el riesgo es para mí, porque con el maestro Luis Alberto Posada. Entras al terreno de Luis Alberto. Entro al terreno de los populares y sé que es un mercado muy competido, hay muy buenos exponentes en este género. Cuando el maestro me dice que sí, primero es un sueño hecho realidad, porque yo tengo tres pilares en la música popular, que son Darío, Luis Alberto y El Charrito. Para mí son los papás de la vaina. Y ya grabar con el segundo pilar, eso es un... Como un... ¿Grandes ligas, no? Bueno, aparte de la grande ligas, yo creo que es la responsabilidad de hacer una canción que en verdad el público diga, Dios mío, este man lo que hace, lo hace bien hecho. No hacer música por hacerla, ni juntarme con un artista y menos botar esa oportunidad tan bonita. Pero además que te diga que sí también tiene que inflar el corazón a uno, porque yo no creo que le esté diciendo que sí a cualquiera. No, claro. Claro, entonces también es un tema ahí chévere. Claro, cuando a mí me dijeron que el maestro quería hacer algo conmigo, yo no me lo podía creer. Qué felicidad. Incluso nosotros empezamos hablando en principios de pandemia el año pasado. Bueno, y lo ves y qué sentís, el corazón tiene que estar así de emoción, ¿cierto? Sí, todavía. Y aparte de eso, ¿sabes qué es lo mejor? La amistad que hice con el maestro. Después de lo que fueron las grabaciones y todo, he tenido la posibilidad de visitarlo dos veces abajo en el valle donde él vive. Y la calidad de persona que es, es impresionante. Uno diría una persona con 40 años de trayectoria, con su dinero, su fama, su reconocimiento y haz de cuenta como charlar con cualquier persona en la calle. Eso, la humildad de ese tipo es impresionante. Qué bonito, tenemos llamadas. Estás, pues mejor dicho, a todos. Disparado. Estás disparado. Pues Marina, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, pero felicitaba que sí. Soy fan de él. Gracias, mi amor, qué rico. ¿Cuál es la que más te gusta? Ni en todas. Dígame una. En el especial del bus. Y voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verás reír, y pa' que lo sepas, serás tú quien te va si no me quieres ver. Pues aprendí, y amor, créeme, no voy a mendigar, pues vales tan poco que pa' qué llorar. Y si crees que te llamo, no lo voy a hacer. ¡No! Luz Marina, con serenata y todo. Es que sí ve que suena muy bueno. Luz Marina, de lujo, querida, una llamada y a cambio una serenata. Mi amigo Luz Marina. Gracias, felicitaciones. Luz Marina, desde que llegó le estoy diciendo y nada, y no se había animado. Llamó Luz Marina y de una le cantó el bus. ¿Sí viste? Ay, qué rosa. Tener rosca, Luz Marina. Lo que la rosca, vio. Linda. Está muy bien. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Qué bonito recibir ese cariño de la gente. Tú acabas de decirlo, hablando de Luis Alberto Posada, pero también te llega a ti de vuelta ese cariño y ese afecto de la gente. Sí, y para mí es mucho más gratificante salir a un centro comercial y ver personas que están entre los 35 y los 60 años acercándose a pedir una foto o a felicitarte, porque primero en esa edad son muy esquivos como para pedir fotos. Y en mi caso he tenido la dicha de disfrutar de fanáticos que uno no... Entonces el reggaetón nunca va a tener cuando tengan esos fanáticos que yo tengo. Es tan bonito. Bueno, además también te mostras muy familiar y esa es tu realidad. Esposa, con tres hijos y uno cuando te ve en la calle te ves de verdad con toda tu gallada. Y tu gallada aprendió a que tenía que parar y también sonreír y también tener que entender que eso hace parte también de la vida de ellos. Y eso que esa es la gallada principal, porque cuando nos juntamos el combo, somos por ahí 50. Nosotros pasamos la pandemia todos en la finca y éramos 20 puntas, como 25, mis suegros, mi hermana, mis cuñados, mamá, papá, los hijos, las esposas, ¿no? Eso era un combo enorme. Toda la cadena de afecto cuidándose ahí y protegiéndose, qué maravilla. Ese también es un mensaje muy importante para las personas que te siguen y te admiran, como esas conexiones familiares son muy importantes hoy en día. Compartirlas, pero también mostrarlas con sus luces y sus sombras, altas y bajas. Esa es una de las cosas que yo les decía ahorita a los medios de comunicación. Cuando yo toqué Bogotá por primera vez tratando de abrir puertas, lo primero que me dijo el jefe de prensa para esa época era que teníamos que armar un escándalo donde yo me metiera con alguien de la farándula para poder tener como más impacto y más entrada y que fuera más accesible. Exactamente, y eso que en ese entonces no estaba en las redes tan de moda. Yo le dije, no, mi viejo, es que mi esposa es mi esposa, papi, ¿cómo voy a hacer eso? Primero, a mí no me interesan los escándalos, yo quiero es que quieran mi música, que amen lo que yo hago y ha sido muy difícil, ha sido un camino muy pesado, pero muy gratificante. Bueno, pues esas voces y tu música llegó hasta Sonson y nos llama Ruth desde el municipio de Sonson, de nuestro oriente lejano. Ruth, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querida? Estamos bien, muchas gracias. Ay, qué bueno, ¿y con quién estás? Con todos mis hijos, con todos mis hijos aquí viendo el programa. Ay, qué rico, todos esos lolos en Sonson. ¿Y quieres saludar a Yelcid Ruth? Claro que sí. Bueno, todo tuyo. Claro que sí, lo quiero primero que todo felicitar. Gracias, mi amor. Que quedó muy lindo con esa cara así otra vez. ¿Otra vez? Sí me quité unos añitos, no Ruth. Pero yo mucho tiempo no lo veía. Está escondidito, está escondido. Y que me gustan todas las canciones de él, desde siempre. Gracias, mi amor. ¿Alguna que te guste en particular? El bus, me encanta. Pues ya la cantamos, se perdió la cantada. El bus, me encanta. Volverás a mí para que nos cante. No me importa, pero me gustan todas sus canciones y muchas felicidades. Muchas gracias, mi amor. Escoge tú entonces un pedacito. Un pedacito de otra, a ver. De volverás a mí. Volverás a mí. De botella en mano y el pecho dolido, Juan Gabriel de fondo y riendo de mí mismo, me puse a pensar cómo podía aceptar que de tantas maneras me pudieras pisotear. Todo el mundo sabía y de mí se reían. El tonto era yo que no lo creía, pero lo malo se paga y estoy seguro que volverás a mí. Y el que salía a las tres de la mañana de tu casa era tu primo. Se quedaron los coros. Pero había fondo, yo lo escuché por ahí. Fondo y todo. Yo sabía que empezaba también aquí a bailar. Sí, yo estaba lista. De bailar. Qué delicia. Y el sitio, bueno, qué felicidad para nosotros poder tenerte acá, porque sabemos con todo el tema de pandemia se nos dificulta mucho. Por acá, como nuestros televidentes ven, también estamos manteniendo el distanciamiento y por eso no tenemos en este momento ninguno en tapabocas. Pero para nosotros es un placer muy grande poder acá hablar, disfrutar, escucharte, cantar y llenarnos de vida, porque yo siento que la música nos llena de vida. El placer es para mí. Muchas gracias por la invitación y mientras me lo permitan, aquí estaré. Pero tú no te puedes ir sin cantar. Y con un mensaje para todos nuestros televidentes que nos están viendo a esta hora sobre el cuidado, tan importante recalcar en esta segunda semana de un aislamiento preventivo, cómo nos tenemos que cuidar. Un mensaje para que todas las personas que te admiran te sigan en este llamado. Claro que sí, a todas las personas. Yo creo que es algo ya más de conciencia, de pensar en que todas esas personas que están ahí cerquita de ustedes, si usted no se cuida, esas personas son las que pueden tener las consecuencias de un acto de indisciplina, cuidarse, los protocolos. Yo creo que en este momento está demostrado que estamos pasando por una situación muy difícil, es de tomarla en serio y el llamado es el autocuidado, primero que todo, para que todos en el entorno estemos bien. Bueno, ¿y será que le decimos a la gente después de este mensaje una más del montón? ¿Una más del montón? ¿Qué le pedimos así? Dios mío. Calentando y todo. Y yo no creo que seas capaz de seguir insistiendo, te voy a colgar, ya no hay nada que hablar, olvídate de mí, déjame en paz, aléjate de mí. Luis Alberto. A ti puede llegar un nuevo amor, tú serás solo un juego, una más del montón, se divertirán contigo, buscarán ese rato de sexo, placer nada más. ¡Bravo! Como ya nos podemos tomar fotos, aquí yo filmé para poder demostrar que Yelcide estuvo hoy en Lo Leando. Muchísimas gracias, Yelcide. A ustedes, muchas gracias. Qué placer contar contigo y toda la suerte para una más del montón. Amén, que así sea. Amén, amén. Ya regresamos, esto es Lo Leando. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya volvemos con todos ustedes. Estás viendo Lo Leando. Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno saber que nos están acompañando, como Ruth en Sonzón, Brian en El Popular, Juan Carlos en Envigado. Ustedes también pueden contarnos desde dónde nos están viendo y qué quieren compartir con nosotros esta tarde a través del 268-6030. ¿Cómo es de rico recibir llamadas, María? No, y además que quedamos como activados, vea, ¿cierto? Sí. Porque es que quien creyera a nosotros acá en el estudio nos hacen mucha falta nuestros invitados. Entonces, cuando tenemos, así sea uno presencial, quedamos activadas porque es de nuevo la presencia, hablar con ellos, es muy bonito. Y también aprovechándonos ahora de la virtualidad, también hace que podamos tener otras personas que ni siquiera están acá en Medellín. Entonces, también unas por otras. Claro que sí. Y esa conexión con buenas energías como la de Yelcid, que se conectan con las energías de ustedes allá en casa, de saber que lo admiran tanto, que admiran su trabajo y que él les retribuye con trabajos como una más del montón que acaba de hacer con el maestro Luis Alberto Posada, como él bien lo llama. Vea, yo creo que ya estamos con nuestro invitado. Ya tenemos a nuestro próximo invitado. Ya tenemos a nuestro invitado. Que uno dice Luis Fernando Valencia y la gente dice, ¿quién, don Luis Fernando? No sé quién es, don Luis Fernando. Estamos con el Turco Valencia. Es que yo creo que ni siquiera si le decimos a él, don Luis Fernando, yo creo que él ni siquiera nos saluda. Él no voltea. Él no voltea. Turco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Un placer saludarles. Gracias por esta especial invitación que me hacen del canal TG Medellín. Y acá desde la terraza de experiencias de deslicores. Allí está en uno de los murales nuestros. Y aquí, de verdad, es que es bueno saludarlos. Véanlo, ya trabajando. Él no para, María. Y ya está sonriendo. Ya tiene las dos claves. Está trabajando y sonriendo. O sea, que vamos muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea de sonreírle a la vida. Después no es mucho que ha pagado. Y lo que sigue ocurriendo. ¿Qué nos queda más que sonreír? Nos da mucho gusto saludarte, tenerte aquí con nosotros. Y lo decíamos al comienzo del programa, a Luis Fernando Valencia, al turco, la vida le ha sonreído mucho en los últimos meses. Yo quiero que les contemos brevemente a nuestros televidentes, además de tu trabajo que tú haces con los vinos y esta gran pasión que tienes, tú también eres un apasionado por la vida. Y la vida te ha dicho dos veces en los últimos meses, sigamos sonriendo, turco. Vamos de la mano. Sí, ese fue un tema que me ocurrió medio COVID en octubre. Inclusive salí positivo el día de mi cumpleaños, el 2 de octubre. Y yo pensé que salía rápidamente, que en una semanita estaba listo. Y las cosas que me complicaron, me dio una neumonía severa. Estuve en la clínica del Rosario de Polado durante 17 días con oxígeno de alto flujo. Estuve a medianochecita por la oración, por los ángeles, creo que la oportunidad que me da la vida y el creador. Estuve a medianoche de ser entubado. Lo que he salido, y después de que salgo, en los meses de noviembre y diciembre, me empezaron a dar un post-COVID, unas inflamaciones en las articulaciones. Y hacía muchos años, pues, un tema un poquito de herencia, estaba sufriendo en la época que comía bastante carne, comía bastante vino, me dio lo que conocemos como gota o ácido úrico. Como estuve yendo de clínica en clínica, porque estuve buscando que se tratara de las inflamaciones, pensando que era la de la famosa gota, terminé en una cita, las citas estaban complicadas como reumatólogo, y terminé en una cita para enero, después de la temporada de fin de año. Y realmente el 30, el 31, me fui al Rosario y estuve hospitalizado por ese tema, a ver, me estaba buscando a la enfermedad de clínica. Y al final, pues, de ir y venir, terminé con una bacteria hospitalaria, empecé a sentir un dolor en el lado izquierdo, en el lado del corazón, un dolor intenso, y encontraron que era una bacteria que me había atacado las válvulas del corazón, y estuve en operación de corazón abierto en la Cardiobis. Tuve un recorrido, primero en la química bolivariana, después me pagaron al Pablo Todón, y el Pablo Todón me remitieron. Había una sola UCI, eso fue un milagro de la vida. Y cuando llegué a la Cardiobis, dijeron que la posibilidad de vida mía era del 3%, del 3 o del 5%. Yo llegué entubado, llegué con neumonía, llegué con la bacteria, llegué con las válvulas completamente deterioradas, y llegué con un niño y un chico sin problemas. Y, bueno, la fe, la oración de los amigos, tantas cosas que ocurrió, de donde ese día, la operación que fue en fece de enero, logré salir adelante. Me dieron, realmente me dieron que la clínica iba a estar alrededor de unas 4 o 6 semanas. A las 3 semanitas ya estaba en mi casa. Y después de estar en la casa, me dijeron, no, vas a estar más o menos unos 3 meses. Y estoy en la casa un mescito largo, y aquí ya estoy trabajando, estoy cuidándome bastante, le tengo pavor a este COVID, este que tenemos actualmente, pero está como muy complicado. Pero, bueno, las oraciones y la fe y la alegría, las ganas de vivir, pues, Dios me dio la oportunidad, y aquí vamos, llevando las sonrisas, llevando, y con los inicios de los niños, y se ven. Turco, no creas, no creas que fueron las oraciones de unos amigos. Fue las oraciones, o sea, yo, había un tiempo en que uno ingresaba a las redes, y por todos los lados, personas, oremos por el turco, una oración por el turco, o sea, invadiste las redes, en serio, conmoviste a toda una ciudad, a todo un departamento, orando todos por ti. Yo siento que esa situación, hoy, estás muy agradecido por todo, pero también te diste verdaderamente, cuenta, cuánto te aman. Definitivamente, uno recoge lo que siempre. Así es. Yo, más de 26 años, en dilicores, y casi 30 años, en la industria, el entretenimiento, y la gastronomía, pues, yo creo que uno va sembrando, y eso es lo que recuerdo, lo que me hizo, de verdad, darle gratos a la vida, el cariño de mucha gente, y hoy en las redes, me escribían, yo no te conozco, pero me caes muy bien, yo soy muy buena persona. Estamos rezando por ti. Pero, pero fue impresionante, y ahorita que, llevo pues ya, no, creo que un mes, unas cuatro, tres, cuatro semanas, que estás, de nuevo estoy en dilicores, pues, esa idea, mucho por evento, no mucho, porque me estoy, me tengo cuidando del COVID, y la gente me abraza, y la gente va, y me saluda, y me dice, hombre, duramos por ti, prendimos velitas, en mi abuela, mi mamá tiene una cadena de oración, ¿sabes? Te encomendamos a, al Señor, y eso eran, pero, yo digo que cientos, miles de mensajes, que bonito, donde la gente estuvo, en esos días, sobre todo en esos días, eso es un tan delicado, luego de la semana, del 12, 13 de enero, volví a salir adelante, yo digo que es una vibración, las oraciones, nunca sobran, y son una vibración muy alta, del ser humano, nosotros somos energía, y pienso que todo esto, es lo que nos da la energía, es seguir viviendo, y eso es lo que pasó, Turco, y me cuenta una amiga, me cuenta una amiga de Los Ángeles, de Aleja, y me dice, Turco, te dijeron cuando, yo estaba más para los violines, y el alto para qué, para las guitarras, estaba más para la barata, para acá, y me dijeron, lo que mi papá, la había escuchado, el libro de Advendrío, y como que los ángeles, ahí en el cielo, me dijeron, que decimos, si te quedas, no te vas, tú no decides, yo decidí regresar, el libro de Advendrío, y aquí estoy, Turco, vos sos consciente, todavía me falta un poquito, sos consciente, de que sos un milagro, de que sos un milagro de la vida, y que recibiste ese regalo, no una, sino dos veces, ¿cómo estás honrando hoy ese regalo? porque vos sos un hombre muy apasionado por la vida, y que le da mucha vida, y mucha luz a todos los que hemos estado a tu alrededor, sos consciente de ese regalo, que tienes desde hace unos meses. Sí, sabes que, primero, pues, lógicamente es un milagro, es un milagro, porque no daban, como dicen por ahí, en un término muy paisa, no daban un perro por mí, segundo, pues, sí, todos los días, después de que yo estaba sentadito, y con lo que pasa de esto, yo estaba sentado durante, pues, más de dos semanas en la clínica, estaba sentado, mirando a través de una ventana, y yo le decía a Dios, Diosito Santos, y salgo de esta, y puedo volver a montar en bicicleta, que hace ya, dos semanas que estoy volviendo a rodar, a coger la bicicleta, que era una también de mis pasiones, después del vino, y yo todos los días, le doy gracias a Dios, y le digo a la gente, una zona tan sencilla, no es respirar, el solo hecho de levantarnos, y ver un nuevo día, yo pienso que, que ahí es donde uno tiene que decir, darle gracias a Dios, a la vida, porque el solo caminar, el solo ver, el solo escuchar, pues, nos hace, nos hace afortunados, estamos, yo estoy completico, no tuve ningún problema, no tengo, no me falta nada, es mi trabajo, que apasiono, que es mi vida, entonces, fuera de que es un milagro, con un discurso, yo digo que, hay que darle gracias a la vida, lo que sí es que es cierto, es que uno tiene que ser, más ligero de equipaje, lo que hemos escuchado, por ahí de mucha gente, yo no soy un ser de luz, ni vi túneles, ni vi ángeles, ni vi nada de eso, pero, yo sí pienso, que uno tiene que ser, más ser humano, más buena persona, es lo que tenemos que servir más, tenemos que servir más, a la gente, por hablar más, menos chisme, menos hablar de las personas, y eso es lo que yo digo, que todo ese tiempo, que estuve, en una reflexión, en una meditación, porque, cuando vos estás en una clínica, días enteros, pensando, y viendo que los días van pasando, pues lógicamente, pasan muchas cosas por su cabeza, pero, si les llevo un mensajito, a los que están en este momento, sufriendo el COVID, o están en una clínica, que lo que más nos ayuda, pues lógicamente, en las relaciones, de nuestros seres queridos, y de nuestros amigos, pero es una mentalidad positiva, recuerdos positivos, yo siempre, a mí nunca me dijeron, que estaba tan grave, porque yo no, que me habían dicho, que estaba tan mal, que me hubiera ido faltando, porque me hubiera cogido una depresión, una cosa tan horrible, que el doctor, no me la pudo salir de esto, pero lo otro, era que yo pensaba, en mis eventos, en mis vinos, en mis amigos, y siempre me dijeron, que yo en el entrenamiento, cosas muy positivas, nunca fueran negativas, por qué me pasó a mí, por qué me tocó a mí, no, nada, está saliendo, y eso salió, y salí perfecto, y salí súper bien, con pasito tuntún, con pasito tuntún, ese fue uno que me lo hackeé, en el mundo de la bicicleta, que cuando me pagaban, me cogían mucho tiempo, yo decía, aquí llego, al pasito tuntún, pero llego, soy capaz, y así fue, y se lo tengo, en el mundo de los de la baile, les digo, pasito tuntún, un parro de vencedores, ¿cuántas manillas tenemos hoy en día, en la mano izquierda, cuántas manillas hay? No, tengo un montón, porque las tuve que volver a recoger, porque me las quitaron todas, yo nunca me las quito, en Paraguay, ni en las noches, ni nada, duermo con ellas, pero la rodilla lo dejó, me quitaron todas las manillas, me las cortaron todas, solamente quedaría, con dos o tres, que logré aflojar, pero aquí me volvieron a entregar, la gente me iba entregando más manillitas, miren, ahí las tengo, hay una de la virgen, hay una de una niña, que me la mandó muy linda, porque es el espaculario, me la dio cuando estaba allá, fue la primera visita que tuve en la clínica, y fue muy linda, entonces la conserro con mucho cariño, con las flores que me las regaló, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos, llevando un mensajito de buena energía, de una brisa siempre, y bueno, y con mis britos, que no falten los britos. Salud, yo creo que hoy más que nunca, te deben saber, delicioso esos brindis, y creo que todo el que te encuentras en algún evento, brinda por tu vida. Sí, la verdad que es impresionante, la vis, es impresionante, el tema de cómo la gente, cómo la gente, pues, se acerca a salud, a la gente, es turco, es deportivo, es triste, qué bueno que estás bien, entonces cuando eso ocurre, lógicamente, definitivamente, hemos hecho el trabajito bien, yo creo, ¿cierto? Que al menos, la gente lo reconoce, bueno, como una buena persona, como una buena persona, como una buena persona, como una buena persona, ¿sabes qué aplica lo que yo siempre digo, y no me cansaré de repetir, somos lo que dejamos en el corazón del otro, sea positivo o sea negativo, y yo siempre digo, tratemos de que lo que dejemos en el corazón del otro, sea huellas bonitas, y hoy aplica mucho a tu vida, y es muy bonito saber que todo lo que has dejado en el corazón de las personas, ha sido luz, humor, palabras bonitas, entonces, te lo mereces, turco, para nosotros es una emoción muy grande, poderte tener acá, poderte escuchar, que verte otra vez sonreír, y que nos sigas llenando la vida de muchas historias, y de mucha salud, como dice mi Bea. No, la idea es que nos volvamos a empezar a ver, volver a brindar por la vida, y que ya lleva el equipaje, es un poquito más libre, y que mira que en estos tiempos tan difíciles, es que nada se lleva, a la hora de la verdad nos llevamos, como decimos, por ahí lo comido, lo bebido, y lo vivido. Nadie nos quita lo bailado. Nadie le quita lo bailado, no se lleva, no se lleva carros, ni se lleva aviones, ni se lleva empresas, ni se lleva nada, solamente se lleva el recuerdo, que la gente definitivamente, lo que uno deja, la segunda, la segunda es un amor, y lo que uno deja, definitivamente, es lo que queda, y parte de eso está pues, yo sigo comentando, y eso sí lo llevo como un mirajito de vida, es ser buenas personas, y buenos seres humanos, y eso es lo que nos hace, nos hace, puede hacer la diferencia, ¿no? O sea, que estamos disfrutando esta vida, esta nueva oportunidad, que me da el creador, cuidándonos mucho, y le digo a la gente, hay que cuidar la utopía fundamental, el tema del tapabocas, el tema del distanciamiento, las aglomeraciones son, son fatales, yo, yo, no era que nunca, era que vivía en el COVID, era que hacía parte de mi trabajo, y yo disfruto mis eventos, y disfruto mis vinos, y en unos días, y le digo, mire, tomemos una puta acá, quitamos una tapabocas, sentémosla, compartir un plato, y eso, me dio el COVID, yo sé dónde fue, fue el aniversario de un restaurante, en mi casa, me invitaron al aniversario, y me tomé unas fotos, y me relajé, y los dueños del restaurante, algunos no sabían, que tenían el COVID, no sabían, y era el remano de la mera, en la que estábamos, eran los seis, y era el remano cinco, de COVID, y a mí fue el que me, los dos salieron rápidamente, en cuatro o cinco días, salieron algunos, era una remaneta, pero a mí fue el que más mal me fue, y yo pensaba, como les dije, nunca he visto en otro día, yo nunca había, había un caso mal, había dejado de tomar, hacía ocho años, me había dedicado al mundo, a la bicicleta, pues de tomar como, tomaba uno, como bueno, en chocillo, qué bueno ese mensaje, turco, sobre todo el que hablas, de la vida sana, del cuidado, y lo que dijiste tú, tan claramente, no relajarnos, cuidarnos de las aglomeraciones, uno dice, es un segundito, me quito la foto, un segundito, ay no, vamos a comer entre amigos, y no pasa nada, turco, qué rico, tenerte aquí en Loliando, verte tan lleno de vida, y disfrutando de tu vida, de ese regalo. Muchas gracias, por esta invitación, bonita, de verdad que, el corazón se me llena de alegría, este corazón, que está medio arrendadito, pero bueno, y no, y gracias, de verdad que, es una oportunidad, y contarle a la gente, que estos son los milagros, y que no todos, podemos tener esta oportunidad, de cuidarnos, de cuidarnos de este COVID, que está muy agresivo, y de verdad que, lindaremos con la vida, cuando nos veamos personalmente, nos trae regalitos, cuando volvas, un abrazo, le mandamos un abrazo, muy grande, que Dios te bendiga, y que sigas siempre en recuperación, nos vemos pronto, chao, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, todos estos mensajes, tan maravillosos, de los tres invitados, mensajes llenos de vida, de autocuidado, el asombro, aligerar el equipaje, pero además, sabes que Bea, yo siento que quedamos como recargadas, hoy fue un programa, con unos invitados, y con unos mensajes, muy especiales, que nos llegó verdaderamente al alma, que bueno, por más invitados así, por más programas así, y ustedes desde casa, participaron, nos llamaron, nos sentimos acompañadas, que bueno, uno recoge lo que siembra, los esperamos mañana, 4.30, a través de Telemedellín, aquí te ves, y no se muevan, porque es hora de mover los huesitos, así que, quédense en Telemedellín, hasta pronto. Nos vemos mañana.